Gonzalo, no dices nada de que los directivos y amet vendieron al comienzo del 2014 intensidad Claro Hoy solo importan los resultados Paolo Simón 10 A mi me vendieron a un Jan Rodríguez tranquilito, tontito y al final salió un Jan Rodríguez enfrentador, puñalero, metiéndole a este Y yo no digo nada Ayer me lo vendieron así calladito, como un atleto Yo le agrego el micrófono, se levanta, pelea, grita, quiere hacer todo Y nadie me dice nada, ¿no? Ayer me lo vendieron Claro Ayer me lo vendieron como con su uso del Bayern todo agazapadito, sucio ahí Y cambiaron durante el camino Y ahora usaron Y me salió ahora el respondón, salió a meter Y es así Y cambiamos todo Los técnicos cambian de acuerdo a lo que tienen Soso no cambió Pero Soso no es, estamos hablando de amet Soso, yo respeto, Soso sí se maneja con ese sentido Ahora lo que sí quiero hablar de Soso es que tenga la Acá me escriben y dice Oye Gonzalo, páralo ya Aldo Ayauja Demasiado respondoncito Te ha salido paturén Ya necesito una bajada de nube Urgente Uy, uy, uy A veces me molesta como tú también, ¿no? Ah, sí, claro No hay problema Todos nos molestamos en algún momento El tema es que yo me quiero y tú te vas Bueno, a ver Si es tu decisión, ¿qué puedo hacer yo? Despido en vivo A lo maduro, a lo maduro, como dice él ¿Qué puedo hacer? Raja de maduro y es peor que maduro Dictador Ah, claro, claro Dictador, dice dictador Hace un minuto Escribió Armando Carmona Reapareció Me parece que JPT Quiere hacerle la camita a su entrenador Porque no lo deja salir A calmar su C Su C Dice Se acabó el partido de Matuto ¿O no tiene ninguna objeción usted con el entrenador, este señor Juan Pablo? No, 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 ninguna Al contrario ¿Concentración rígida o...? Sí, por supuesto Es más, Juan Pablo le ha dicho que tenía un buen desempeño y casi mete un gol siendo central Casi mete un gol y un autogol Ah, sí, un autogol, sí, porque me chocó la pelota en el brazo Sí, se metió a la pelota Entra, Juan Pablo ¿Pero qué crees que da yo? No, pero no entró No, pero no entró Metió un autogol No, pero no No, sí, sí entró, sí entró Entró, fue autogol ¿Y cómo iba a ser tu gol, Juan Pablo? Autogol de Juan Pablo Juan Pablo ¿De fuera de la ciudad? Sí Primero ojo en tu crítica Ajá De 0 a 10 No, de 0 a 20 Mejor tipo colegio De 0 a 20 ¿Qué nota se pone esto? ¿Más concha? De repente se está fuera de ritmo, no sé Bueno, volví a jugar después bastante tiempo, pero Lo hiciste bien Lo hice bien Lo hiciste bien Tanto así que ayer en el entrenamiento de la preselección He sido felicitado por los compañeros Bien, carajo, bien, bien, Juan Pablo Que nos enfrentamos Y también por los profesores que fueron como representantes Viva, carajo Viva el Pisco Sauer Fuera, Barturín No, sí, sí Fuera, Barturín No fue bien en ese sentido Así que estamos contentos por eso Muy bien, Juan Pablo Y en la... Así que... ¿Cómo iba a ser tu gol, Juan Pablo? ¿De fuera del área? Sí, de fuera del área Pegado a la banda izquierda Fierro como le gusta al loco Muy bien Y al ángulo ¿Me sacó el arquero? Casi entra al ángulo ¿Qué? ¿No fue gol o no? ¿Y el arquero qué te lo...? No, no, me la sacó el arquero al córne con la justa ¿Qué, penales? ¿La sacó el arquero? No, no, no De... En diagonal Ah, penales fierras o no Debe ser, claro ¿Tú cuando te pateas penales en difícil? No, fierro Fierro, fierro Fierro Fierraso Está bien Eh... Ok Juan Pablo Eh... Dice... Eh... Juan Pablo, no seas llorón Saludos Eh... Echon Vela Fuera Acá Barturén Ja, ja, ja Se ríe Se ríe Es broma Es broma J J Y también Cristiano Eh... Echon Herrera Eh... Gonzalo, le dicen Barturén Eh... No, no le dicen Barturén Es el que soy No, no No, no Ay, ay, ay Gonzalo Maluma Gat le dicen Le dicen turbina de avión ¿Por qué? De cuando en cuando se traga un pájaro No te lo he dicho a tía No he mencionado tu nombre Por ser asma Eso me lo han dicho a mí Pero es verdad No Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad ¿Y este traga un pájaro? ¿Cuándo me como un pájaro? Claro, ¿nunca has comido unos tallarines con su paloma encima? Ah, no Claro, riquísimo Buenazo Buenazo No, fe... Pechubita de paloma también se preparara Con tallarines Por ser asma Segunda receta Contar que no hagas pollo de chocolate No Es decir, esa es la receta del señor Nos íbamos a casar con mis patas y... Ya, yo pensé que... Pucha, madre Te ibas a casar con tu pata Me asustaste A sumar A sumar con nuestras patas Todo su matrimonio masivo No, feo A casar palomas Todos todas en realidad La venda viene hace tiempo ya Todos todas Y después a comer Y le sacabas las estrumadas todas Y la pechubita, la pechubita, la pechubita Y la pechubita, la pechubita Y lo cocinas aparte con los... Espectacular Dice Gonzalo Hay un Ampay bravo en tu programa Sale alguien Con Yaleja la guaralina Ooooooooh Acompañado... Aléjate Acompañado con otro Que está con Michelle Cárdenas ¿Quién es Michelle Cárdenas? No sé, no lo conozco Yo tampoco Eh... Ni raro, ¿no? Eh... Dice... Eh... Amphil Eh... Dice... Gonzalo Ahora todos los chistes de Barturén Tú te los tiras ¿Cómo? ¿Cómo hacía Barturén? ¿Cómo? ¿Cómo que a Barturén? ¿A Barturén? ¿A Barturén? ¿A Barturén qué? ¿Cómo le...? No, guarda Ahora entiendo por qué sigue acá No, dice que... O sea, los chistes que le hace Barturén Yo me los estoy acogiendo Ah... Ah... Ya... ¿Te estás acogiendo a quién? Nosotros no sinónimos Dice... Eh... Te dicen ave del lago Ave del lago Me han puesto ave del lago ¿Ave del lago? ¿Por qué? Sí, porque... Me dice que me creo cine Pero soy pato ¡Uh! Señor, se molesta usted Ahora que me lo dicen a mí No, estoy viendo la repetición Sí, estoy viendo la cara Estoy viendo la repetición De primer tiempo de alianza Con The Fin El problema, Gonzalo No es ganarle a Bolivia ¡Sí! Hay que golearlo Porque el quinto puesto Se va a definir Por diferencia de goles Perú tiene mejor diferencia de goles Que Paraguay, por ejemplo Eh... ¿Cuánto tiene Perú en goles? Menos uno Menos uno Paraguay menos ocho ¿Qué pasa? No fue malo Raúl Ecuador Espera señor, un segundo Ecuador tiene... Dice, más tres Gonzalo Argentina Ahora te dicen quinceañera enamorada ¿Por qué? Porque te gusta el peluchón Estoy seguro que no decía Gonzalo ese chiste ¡Todos me los ponen ahora a mí! Estoy seguro que ese chiste no decía Gonzalo Ah, buena gente Sí, sí ¿Cómo es? A ver, la buena A ver, la buena A ver, la caer, la caer Ave del lago ¿Por qué? Porque no quiere ser... Porque no es quien es el que es el pato ¿Es el...? ¡Otra vez! ¡Tranquilo! Ayer, Jan Rodríguez quedó desenmascarado ¿Yo? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Por el pulsante Porque dice que Ecuador está eliminado Pero no dice nada de Perú Que está más eliminado que Ecuador No, yo he dicho que Perú está eliminado Ah, ok Sí Viene bien, viene bien Pero a mí sí Ah, ok ¿Está bien? Yo no vendo humo, hermano Yo no vendo humo, que sí, que Perú no Ahí está, muy bien, muy bien Es un directo para Bartolet, ¿no? Hay que ganarle a... Ah, el Fabrinquito y a... Yo también Yo también Bien difícil de ver No nos votes, Perú Sí, sí Ya volvemos Ok, ya Aguanta, Peta, aguanta Tras la pausa Pausa, pausa y volvemos Y al volver Y al volver Sobre la aceptación del presidente de la república Cristian Barturé contará La nueva pareja de Brunela Que dice el paro de los profesores Y en deportes Alianza Lima ¿Qué pasa, el desgraciado? Ok, pausa y no da la pausa ¡Fuera! 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 ¡Fuera!